Tú eres mi poción, mi fuerza y canción El mundo es salvador, tú eres Señor Grande majestad, tu juicio y verdad El libertador de gracia y amor Cordero y león, mi juez, mi dirección Tu calma es la tormenta que hay en mí Consolador y redentor Padre eterno, ensanador Creador del cielo, la tierra y mar Toda gloria es para ti Tú eres mi poción, mi fuerza y canción El mundo es salvador, tú eres Señor Grande majestad, tu juicio y verdad El libertador de gracia y amor Cordero y león, mi juez, mi dirección Tu calma es la tormenta que hay en mí Consolador y redentor Consolador, mi redentor Abriendo el llamador Que adorna el cielo, la tierra y mar Toda gloria es para ti Toda gloria es para ti Consolador, mi redentor Consolador, mi redentor Abriendo el llamador Consolador del cielo, la tierra y mar Toda gloria es para ti Oh, oh 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 Cordero y león, mi juez, mi dirección Tu calma es la tormenta que hay en mí Consolador, mi Redentor Padre eterno, ensanador Creador del cielo, la tierra y mar Toda gloria es para ti 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 Gracias por ver el video.